yo soy el player del nuevo son 95 y es mi compañera y yo le voy a decir una cosa no hay calor más rico que el calor de la gente de puerto y más y el calor viene del nuevo sol 95 oye llegó el momento de ganar cuando quiero llegar arriba para arriba para arriba para arriba la gente de login group lo pone a ganar facilito facilito fácil y adiós cuando es salir de mi pueblo decía mamá como era ya que me maté en la playa ya tú sabes cómo se dice salinense salinense yo soy del barrio coco ya con mucho orgullo soy así que mire le voy a decir algo fácil quien quiere para república dominicana también fácil de lo que tienen que hacer es saca su teléfono ahora rápidos hay que su teléfono allá hay amigos también que llevamos venga también lo que está de la luz roja hoy oye saca tu teléfono